Yo quiero justicia y si agarran a alguien, no quiero que me lo dejen salir, no porque pague, no porque de dinero que pague él, no, yo quiero que le hagan justicia, porque ya ahorita se va con que ya pagó y ya salió, no, yo quiero que pague porque fíjese me mataron a mi niña, era un inocente, no es por defender a mi esposo, pero él también, él se iba a trabajar, se iba 15 minutos antes de irse a trabajar, me llegaba 15 minutos después, señor, si él tuviera algo que ver, no me llegara así, él nunca salía sin mí, sin mi niña, siempre andábamos juntos nosotros, mi hija se me dejaron sola, me dejaron sola, señor, sí, sí, no se midieron, yo decía que tiene, que me maten a mí, pero fíjese a dispararle a mi niña, dispararle a mi niña que, ella que era un inocente, señor. mi niña se asustó, yo la quise agarrar, yo la abracé y aún así el pinche disparo, me atravesó y atravesó a mi bebé, la atravesó y todavía cuando cayó me le volvieron a disparar, se me cayó muy tan fuerte mi dolor que se me cayó mi tesorito, yo quiero justicia, no porque pague lo dejen salir, no.